Es un nuevo video para el canal Hoy este video va a ser corto Porque Nada más me presento hasta ahora Hasta ahora lo único Este va a ser el segundo video que he hecho Con el trailer Junto con el trailer de este canal Que muy épico La foto de la capilla Es que se me lengua la traba La foto de Para ponerlo Nada más se ve muy fea Porque se sacó mal Pero ya está medio épico El video Y bueno chicos pues La razón por la que yo quise entrar a Youtube Es porque siempre A mi me gusta mucho Youtube Y pues Yo pues también Como que me dio Se me dio la locura De por así decirlo De entretener a las de las personas Y así Por decirlo así Chicos Mi edad son 10 años Chicos Y Los favoritos son los polinesios Y Hice este canal Para que nos produciéramos más Muchos amigos Y Que te suscribas Que te suscribas Bueno chicos Bueno chicos Se van a ver muchas cosas No se si voy a sacar juegos Probablemente no Porque ya pongo muchas aplicaciones Y no se puede Pero pues Estare haciendo lo que pueda Y También vamos a hacer retos Preguntas y respuestas Puede ser que también Hagan ambos vlogs Pero bueno Espero que les haya gustado este video Y bueno chicos Adiós